Música Bueno, nosotros tuvimos muchas casas buscando, muchas ciudadelas y todo eso. Pero un día yo, como dijo por ahí, cuando ellos estaban en Alborada, entonces yo estaba mirando y de ahí fui con el proyecto y fui a preguntarles. Entonces yo le dije a mi esposo y mi esposo dice, no sé, vamos a visitarles. Entonces de ahí vinimos a visitarles acá y me gustaron. Entonces yo le dije, vamos a encontrar aquí, me gustaron. Nosotros veníamos por otro modelo, veníamos por la, creo que era por los palacios 4. Pero cuando íbamos acá la recorrimos y me gustó los palacios 2. Vimos que tenía más espacio en la sala y tenían dos cuartos y estaban espaciosos y tenía bastante parte. La seguridad y ver que sean responsables de la entrega, ver primero si han cumplido con las otras que han prometido y eso. Las casas modelos que están, porque hemos vivido muchas casas modelos y ni estaban las modelos, ya estaban vendiendo. Nosotros decíamos, las modelos, no, que todavía no están haciendo, entonces por eso no decidíamos. Y aquí vendimos y están todas. ¡Gracias por ver el video!